Abogados y economistas, por tanto un equipo multidisciplinar, una empresa fundada en 1980, dedicada muy especialmente a asesorar particulares y empresas, especialmente pymes, que como sabéis son la gran realidad de este país. Toda la información actualizada la tenéis en la web, en sanauja-miranda.com y hablamos, como tantas semanas, con Urtsi González, abogado del equipo de Sanauja-Miranda. Urtsi, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Oye, importante que hablemos de los seguros de vida y salud, que siempre se habla de vida y salud, de este binomio. Te preguntaría para empezar, Urtsi, ¿cuán importante realmente es el cuestionario de salud en materia de seguros de vida y de salud? ¿Ese cuestionario es realmente importante? Sí, David. Bueno, este es un documento crucial en el tema de seguros de vida y de salud, porque es un cuestionario que debe someter la aseguradora al que va a ser asegurado previamente a la contratación del seguro. Y este cuestionario lo que permite, digamos, lo que informa la aseguradora, es saber el estado de salud, digamos, por boca del asegurado, pues si tiene algún tipo de patología previa, pues como comprenderás. Claro. Para evaluar un poco el riesgo que tiene la aseguradora, pues necesita saber exactamente en qué estado se encuentra el asegurado. Y la única manera, digamos, aparte de realizar pruebas físicas, que eso no lo hace ninguna aseguradora por un tema de costes, es someterla a este cuestionario previo, digamos, en el que el asegurado tiene que ir respondiendo, pues a unas preguntas que le ha sometido o que haya redactado previamente el asegurador. ¿Se hace con sistematicidad, como se debería hacer, o quizá no tanto a veces? ¿Con sistema, perdona? ¿Con sistematicidad se hace este cuestionario o a veces se hace con tres preguntas y fuera? No, suelen ser varias preguntas y bueno, las redacta la aseguradora en función de lo que cree que es más importante. Pero me gustaría significar que esto es súper importante, que es que el asegurado solo está obligado a responder a lo que se le pregunte, ¿no? Y en este sentido es muy clara la jurisprudencia, diciendo, oiga, lo que no se le pregunte no tiene ningún deber de contestarlo, es decir, el asegurado tiene que contestar solo y únicamente a lo que le pregunta la aseguradora. ¿Por qué es importante? Claro. Porque luego cuando ocurre el siniestro, ¿no?, que es cuando solamente hay que pagar, ¿no?, el asegurador siempre suele decir, en muchos casos, es decir, oiga, es que usted tenía una enfermedad en el momento en que se contrató el seguro que usted no declaró en este cuestionario. Es que esto no es así, es así. Si el asegurado no se le pregunta sobre una determinada enfermedad, el asegurado no tiene ninguna obligación de decir, oiga, pues aparte de lo que me ha preguntado, tengo cáncer, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Es decir, oiga, si a usted no se le preguntó, usted no me puede decir que no es semi-informoso, pero para la aseguradora, entonces la aseguradora, esto es importante porque, claro, la aseguradora no se puede escudar en que no se manifesta una enfermedad si ha sido ella la que no ha preguntado sobre la misma, ¿vale? Entonces, es súper importante el cuestionario, pues por eso, porque es que es un deber de la aseguradora y en este caso la aseguradora solo tiene que contestar a eso y a nada más. Estrictamente lo que pone en el cuestionario. Estrictamente lo que pone en el cuestionario y nada más. Puede estar muriéndose, siento poner un ejemplo tan dramático, pero si no pregunta sobre la enfermedad concreta que le padece, a efectos legales es como si estuviera perfectamente sano. Perfecto, clarísimo. Urchi, ¿qué ocurre si en el cuestionario de salud no consta firma del asegurado o la firma existente no es la del asegurado? ¿Qué pasa? En este caso, esto suele ocurrir porque no estamos hablando, en muchos casos mucha gente tiene un seguro de vida que es que a veces lo desconoce o no se acuerda, en el tema de las hipotecas, como sabrás, cuando contratas una hipoteca te obligan a suscribir un seguro de vida. Claro. Entonces es un trámite que todo hipotecado debe pasar de alguna manera, entonces muchas veces los empleados de la banca rellenan el cuestionario de cualquier manera sin que el asegurado lo firme o lo firman ellos mismos por en cuenta del asegurado, pero esto no es una forma válida de hacerlo. Y entonces en estos casos, dice la jurisprudencia, y es muy claro en este aspecto, hay que tener atención sobre este tema, que es que la falta de firma del cuestionario, es decir, si el cuestionario aparece rellenado, por ejemplo, pero no está firmado por el asegurado, equivale a no presentación del cuestionario de salud al asegurado. ¿Qué trascendencia tiene eso? Lo mismo que hablamos antes, David. Es decir, si la aseguradora no quiere pagar y presentan diciendo que no se ha dicho la verdad en ese cuestionario, si ese cuestionario, aunque el asegurado no haya manifestado una enfermedad relevante, no está firmado, es como si ese cuestionario no estuviera relleno, por lo tanto es como si no se hubiera presentado el cuestionario y por lo tanto la aseguradora debe pagar. Es decir, es un requisito de forma que sí o sí, digamos, corresponde a la aseguradora asegurarse de que lo firma el asegurado y lo firma bien. Clarísimo. Y luego, en el caso de que esté firmado por otra persona que pasa el asegurado, que también pasa esto, aunque no te lo puedas pedir. Sí, sí, seguro. Pues en este caso es exacto lo mismo, es como si no lo hubiera firmado. Claro. Y en este caso... No tiene vigencia legal. No tiene vigencia. En este caso lo normal es que nosotros siempre recomendamos realizar una pericia caligráfica que determine que la firma del asegurado no se corresponde con la que está en ese cuestionario que presenta la aseguradora para no pagar y con esto ya nos evitamos problemas y efectos legales para que ellos no puedan escudarse en esto para no pagar. Que suele pasar, ¿eh? Claro, claro, claro. Clarísimo. Urxi González, abogado del equipo de Sanauja Miranda. Gracias, ¿eh? Un placer, Urxi. Gracias a ti, David. Siempre. Toda la información actualizada en sanauja-miranda.com. Club 21. El club de les ments inquietes. Dirección y presentación David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Radio 4.